Vamos a ver cómo están los pichones, los últimos pichones de la temporada. A ver, tengo acá a mi socio. ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Vamos a ver los pichones. Ahí están. ¿Nacieron los cinco? O hay un huevo ahí. Están los cinco ahí. Cinco pichones. Aquí no los veo. Cuatro. Cuatro ahí, está el huevo ahí abajo. Pero los tirón por fuera. Hay cuatro pichones. Bueno, los últimos cuatro pichones de la temporada. ¿Qué fecha estamos hoy? 24 de abril del 2017. 24 de abril. Muy bien. Bueno. Vamos a empezar a darle canto. El padre canta bastante bien. Pero vamos a ayudar con un buen canto de jilguera. Para compartir con los muchachos del Facebook. Os pichones. Vamos a continuar. Vamos a empezar. Gracias.